Hola, ¿cómo están amigos? ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión, o mejor dicho, al primer episodio de Viernes de Terror con Rafa Mercado aquí en los 95.5 FM Radio La Única. Y muy bien, bueno, vamos a dar inicio al programa de hoy. Se encuentra con nosotros nuestro querido amigo, él es un, realmente es un muy buen amigo de la casa, del programa Matergia. Bueno, como ustedes saben, tenemos un programa de misterios hace mucho tiempo que sale por YouTube, se llama Matergia, y lógicamente uno de nuestros primeros invitados, curiosamente, hace más de 18 años o por ahí, fue Luis Jurribas. Él es un amigo que se dedica, es un investigador, escritor, se dedica últimamente, está haciendo trabajo de laboratorio, ¿cómo? ¿en qué consiste su trabajo? Está captando por medio de aparatos electrónicos imágenes que parece ser no son de este plano. Así es, estamos hablando de psicoimágenes, imágenes captadas del más allá, pero a la vez también está descubriendo que es posible que haya un contacto con los extraterrestres. Bueno, en realidad este tema es muy interesante y él ya está en cabina y ¿por qué no aprovechar su presencia de inmediato? Vamos a darle entonces una cordial bienvenida a Luis Jurribas, él está llegando de Brasil, acaba de aterrizar de Brasil, él es arequipeño y es un investigador de la doctrina espírita. Ya, mira, bueno, en mi caso especial, muy particular, yo a pesar de haber nacido aquí en Arequipa, yo viví en Lima muchos años y allí en Lima yo comencé a tener una serie de experiencias, vamos a decir así, desdoblamiento, salir en las noches de mi cuerpo, ver algunas personas en la cama, sentadas. Había una experiencia muy interesante de apagar las luces del cuarto y en el techo observar como una pantalla, como imágenes formándose, ¿no? Y algunas otras experiencias también de salirme del cuerpo físico. Entonces yo comencé a conversar con un amigo que sabía que era medium y él me dijo, oye Luis, yo creo que tú eres medium. Y le dije, pero ¿cómo así? ¿Qué es eso? Y él me prestó un libro que es el libro de los mediums que ha sido escrito por un profesor francés llamado Alain Kardec. Y ese libro fue publicado en el siglo XIX, en 1860, donde narra, describe que existen muchas personas en la tierra que tienen una facultad que se llama la mediumnidad, que permite, claro en diversos grados, pero permite a las personas tener sensibilidad y poder percibir, sentir, escuchar, ver, o algunos inclusive, hacer curas, el mundo espiritual. En otras palabras, existiría una otra dimensión y estas personas, los mediums serían puentes, personas con capacidad de captar o escuchar, o de alguna forma percibir este otro mundo y traer las informaciones a la tierra. Pues bien, esto ha ocurrido en todas las épocas de la humanidad, en todos los países, en todos los tiempos. Y estas personas que tienen esta sensibilidad, se les llamaría de mediums, o en la antigüedad, se les llamaba de profetas, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, en diversos pueblos en el mundo, en la historia. Entonces, yo me deparaba con esta situación de poder tener esta sensibilidad, pero claro, comparado con los mediums que yo ya conocí en Brasil, a mí mi percepción es muy pequeñita, para compararlo un poquito, Rafael, es como jugar fútbol, o sea, todo el mundo puede patear la pelota, ¿no? Pero de ahí ser un jugador de fútbol ya es otra cosa. Y de ser jugador de fútbol, ser un jugador del Melgar, vamos a decir así, ¿no? O ya, ya, ya. Ah, ya, campeón, campeones, campeones. O un jugador de la selección, ¿no? Un Paolo Guerrero ya es otra cosa. Y de ahí ser un Messi ya, ahí es otro salto. O sea, existen niveles. Pero, por lo menos, ya sabía que tenía una percepción mínima para poder captar, sentir la presencia de los amigos espirituales o los espíritus. Entonces, a partir de ahí comienza mi interés, principalmente en leer los libros de Allan Kardec y descubrir que existía todo un mundo por detrás que había sido estudiado. Allan Kardec estudió más de mil mediums en Europa. Era un profesor de la Sorbona de la universidad, hablaba seis idiomas. Era un hombre muy culto. Y entonces él estudia este tipo de fenómenos y él crea la palabra espiritismo para la ciencia que estudia a los espíritus, su origen, destino, las comunicaciones, ¿no? Y la naturaleza de ellos. Entonces, yo comienzo a estudiar esta doctrina, filosofía de vida, y que después, años después, iría a viajar a Brasil, donde hay más de 15 mil centros espíritas, más de 30 millones de personas que estudian la doctrina espírita. Y, en lo particular, yo comencé a escribir algunos libros de estudio, muchos para niños también. Bien, interesante, inclusive, Rafael, cinco libros con la Warner Bros., la famosa empresa de entretenimiento americana, para abordar temas espíritas con los personajes de Scooby-Doo. Entonces, entre otros libros, y últimamente, de un año para aquí, estudiando la transcomunicación instrumental, que es el contacto con el mundo espiritual por aparatos electrónicos, o sea, grabadores, imágenes, en fin. Hay una serie de opciones, pero este es el estudio que iniciamos hace apenas un año. Así es. Bueno, amigos, le vamos a dejar el número. Estamos en los 95.5 FM. Estamos en vivo y en directo por radio, la única en la FM, Arequipeña y para todo el mundo. Nos están escuchando, pues, miles de personas. Estamos, además, en una transmisión en simultáneo para el TikTok, para más de 45.000 personas. Y, además, luego esto va a ser emitido, pues, en el canal de YouTube respectivo. Ahí esperamos llegar, pues, a nuestro público objetivo. Y ya estamos con 150.000 amigos que nos están siguiendo. Así que nos van a ver, esperemos. Miles, miles, y nos están oyendo miles de personas. Así que, Lucho, este es para nosotros muy importante poder conectar con un amigo como tú, con un arequipeño que ha conquistado sus sueños en algo tan poco común, ¿no?, que es la investigación del mundo del más allá, prácticamente, ¿no? Ahora sí, claro, ahora hay muchos investigadores paranormales, pero en aquel entonces, yo recuerdo, yo era muy niño, escuchaba un programa en Radio Universidad. Tú has sido locutor, Luis Hu, has sido locutor de una hora con el más allá en Radio Universidad. Unos especiales, así, impresionantes, ¿no, Lucho? Sí, en esa época, hubo ya hace más de 20, más de 30, 30 años. 1990 y tantos, 95, 94. Sí, 95 debe haber sido. Y el responsable por la comunicación era nuestro amigo Félix Dorian, que es su músico, hoy es una persona que da clases en la Universidad en Lima. Un abrazo para Félix Dorian. Y justo lo hemos visto hoy día, nuestro amigo Félix, y si él tenía un programa de radio, entonces él me dijo, Luis, me gustaría mucho que participaras, y yo participaba como entrevistado, ¿no? Pero era un programa muy interesante, duró algún tiempo, y fue nuestra primera experiencia... Marcó, me marcó. ...de conversar, de hablar sobre el mundo espiritual, ¿no? Primer programa de radio, ¿no? Que hemos tenido aquí en Arequipa. Y claro, Rafael, tenías que 14 años. Sí, me gané un libro, que era el espiritismo en su más fácil, en su más simple expresión. Sí, claro, Rafael participaba siempre, ¿no? En todos los programas. Mis preguntas así extrañas. Pero no tan extrañas como el programa. Pueden llamarnos, amigos, pueden llamarnos al 938... 938-59-6510. Pueden dejarnos mensajes al WhatsApp. Bueno, vamos a ver, no es nuestro primer programa, vamos a ver si por ahí nos quieren dejar algún saludo, algún mensaje, o para la próxima, como van a estar escuchando el programa, pueden para la próxima dejarnos a mis mensajes. ¿A qué número? Lo vamos a decir al aire. 938-59-6510. Así es, querido Lucho. Entonces, de esa manera, pasaste por la radiofonía arequipeña, te fuiste a Brasil, y cuéntame, hay una pregunta que te queremos hacer, ¿existe la vida después de la muerte? ¿Sí o no? Sí, existe antes de esta vida y después de esta. En verdad diríamos que hay única vida, la vida es una constante que tiene al mismo tiempo varias encarnaciones, o sea, nosotros estamos un tiempo aquí en la tierra, con un cuerpo, después volvemos a nuestra verdadera patria, que es el mundo espiritual, regresamos de nuevo aquí y vamos aprendiendo con un objetivo de purificarnos. ¿Verdad? En otras palabras, la muerte no existe, solamente existe vida. Miren qué interesante, solo existe vida, que es la vida espiritual, y nosotros vamos purificándonos, necesitamos muchas existencias, hasta que algún día, finalmente, lleguemos al nivel de angelitud. Ahorita estamos, ¿no? Dentro de un cuerpo, utilizando así, aprendiendo, rescatando muchas deudas, también de otras existencias, y vamos mejorándonos, ¿no? Y también, a veces, con el dolor y a veces con el amor, dependiendo de los desafíos que tengamos. Lo importante es que sirvamos, aprendamos a amar, a perdonar, porque es a través de ello que vamos a ir limpiando, disminuyendo nuestros rescates, nuestras deudas de otras vidas, para tener futuramente unas experiencias mejores. En mi síntesis, sí existe vida después de la muerte del cuerpo físico, ¿ok? Entonces, no hay que tener la menor duda sobre ello. Muy bien, entonces, si existe esta vida, ¿cómo es? ¿no? Nosotros nos preguntamos, mira, te cuento como para también a la gente que de repente ha visto la película, hace poco se ha estrenado la película de Sorana de Los Ángeles. No recuerdo el nombre exactamente, creo que es amor y valentía, amor y coraje, algo así. Bueno, la cosa es que al final de la película, ya cuando ella va a morir Sorana de Los Ángeles, de la Beata Arequipeña del monasterio de Santa Catalina, en el año 1700, una cosa así, ¿no? Más o menos. Ya cuando va a morir, se le aparece un alma y le dice que necesitan su ayuda. Y luego aparece junto a ella Nicolás de Tolentino, que es un santo, porque ella dice yo no voy sola al infierno, porque la querían llevar como que al infierno, ¿no? Vino un alma a decir solicitar ayuda del infierno o del purgatorio, ¿no? Y viene este santo, se materializa al lado de ella y le dice no te preocupes, ya que me está solicitando, he venido y vamos. Y han llegado como en una especie de ascensor al purgatorio y es, el purgatorio me hizo acordar muchísimo a una película Nuestro Hogar donde se ve ese purgatorio, así que exactamente igual. Y ella logra ver en el purgatorio al rey de ese momento de España que nadie sabía que había muerto, pero ella lo ve ahí porque justo en esa noche él había fallecido y le estaba pidiendo ayuda. O sea, es una cosa impresionante la vida de esta santa, pero al ver esas imágenes y yo pienso que muchas personas la hemos visto acá en Arequipa, me acordé de nuestro hogar. ¿Qué opinión te merece esta visión que ella tiene del purgatorio, Lucho, que llega a un lugar lleno de cuevas, oscuro, las almas están ahí buscando auxilio, ayuda y llega como en un vehículo. Es bien particular esa película. Me gustaría verla, no la he visto. Sabemos que muchas personas a lo largo de los siglos han tenido esta facultad que es la mediunidad y claro, no la sabían, pero eso les permitía ver, curar, desdoblarse, o sea, salirse del cuerpo físico, estar en otros lugares, en otros ambientes, tener percepciones, escuchar voces como Juana de Arco escuchaba al arcángel Rafael, a Santa Mónica y en el caso de Sorana ella tenía percepciones, ella también veía a otros seres espirituales o inclusive a otros santos sobre el mundo espiritual. Los espíritus narran, nosotros sabemos por las comunicaciones que fuera de este mundo material existe el mundo espiritual y obedece a varios niveles, o sea, existe, digamos, varias esferas, las más densas, llamaríamos de esferas umbralinas o zonas sombrías, no zonas de oscuridad, que en las doctrinas católicas principalmente, no se le llaman de purgatorio o infierno, donde son las personas que han cometido más crímenes o han cometido varias errores, vicios, entonces allí serían los lugares más complicados, de depuración. Ahora, existen otras zonas que son aún así dentro del umbral, que son como ciudades y es allí donde ha sido descrita la ciudad, nuestro hogar, que es una ciudad espiritual que está sobre el río de Janeiro, inclusive hay una película, este es baseado sobre un libro psicografiado por el medio Chico Javier, es un medio brasilero, muy, muy bueno, y este libro que se convirtió en película y creo que muchas personas la habrán visto, si no, la buscan en YouTube, narra cómo es la estructura de una ciudad en el mundo espiritual, cómo es la situación de los espíritus del otro lado, e inclusive narrando que existen pues colonias espirituales a un nivel mucho mayor hasta las esferas del Cristo, donde están los espíritus más puros e iluminados, entonces diríamos así, que en el mundo espiritual existen varias dimensiones y van a responder al nivel de vibración de los seres que están allí, a diferencia de la tradición católica, los espíritus narran que seres que están en regiones oscuras, futuramente podrán ascender y llegar a esferas más luminosas, o sea, no serían unas penas eternas, te vas al infierno para siempre y nunca más, no, 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 lo que sí en la visión espírita es que uno puede subir a otros niveles y caso contrario, uno puede también reencarnar, volver a la tierra y purificarse en la próxima existencia, ahí sí entrar en esferas mejores, entonces es una evolución constante, continúa y la vida pues en el mundo espiritual sería la original en la tierra, sería una especie de una copia, y hay otra cosa también interesante para entender, es que estas esferas más densas, más próximas a la tierra o umbralinas que le podemos llamar así, son muy densas, entonces cuando una persona desencarna y tiene una vida muy apegada a la materia o muy viciada o muy pervertida, en fin, nuestro cuerpo espiritual también es más denso y eso va a nos impedir que ascendamos a esferas mejores y continuemos aquí y al estar en esferas más densas, inclusive la tierra, aquí en la tierra como en otras, entonces las sensaciones también son muy materiales, por eso también que muchos espíritus sienten hambre, sienten necesidades, ganas muy fisiológicas, hostes de sexo o de herir, golpear sus vicios, cigarro, bebidas, porque hay muchos espíritus que tienen las necesidades todavía carnales y eso va a ocurrir, entonces más o menos para hacer esa síntesis, la realidad del otro lado no es más que la continuación de lo que hemos hecho aquí en la tierra. Sí, y eso es algo que conversábamos mucho, bueno, estamos también en vivo ahora a través del Facebook, así que bueno, estamos por todo lado, estamos en vivo transmitiendo Viernes de Terror con Rafa Mercado aquí en los 95.5 FM en Radio La Única. Ya saben, bueno, ahorita vamos a repetir el teléfono, pero Lucho, algo que siempre ha causado bastante, digamos, impresión a las personas es saber de que de pronto hay lugares donde hay espíritus, pero por ejemplo las discotecas y hemos visto mucho de estos lugares, por ejemplo en la Dolores, en la San Francisco, donde se rompen pues las cosas de una manera misteriosa, las copas o aparecen, como decía un escritor de aquí de Arequipa, encima de la mesa unos cuchillos o incluso cámaras de seguridad, ¿no? Han captado cómo las sillas se vuelan, ¿no? Y hace poco aquí en la Dolores hay un sitio que han hablado del amigo de Piscos, Córdoba, que le mando un saludo a ver si entra aquí también de auspiciador y él nos contaba ahí en su local que un día ha encontrado todas sus sillas casi flotando, así equilibradas en una pata, como seis sillas. O sea, una cosa, o sea, ¿por qué pasa esto por ejemplo en estos lugares y no vemos tanto esos fenómenos por decir en el cementerio o en otro sitio? O sea, ¿por qué ahí en los hospitales, de pronto en las iglesias, en las discotecas? ¿Y le pasa ahí? Qué interesante, Rafael. Primero, los espíritus están en todos los lugares, ¿ok? Y ni siempre los espíritus a la gente le gustan los cementerios. Eso me hace acordar a un libro llamado Violetas en la Ventana. Ese libro también lo recomiendo a todo el mundo conocerlo. Está en español, lo buscan internares, lo van a encontrar Violetas en la Ventana. Trata de la historia de una joven de 19 años, una adolescente prácticamente, una chica muy muy buena y ella tiene una enfermedad y va a desencarnar con 19 añitos y va a pasar pocos días en el mundo espiritual y, perdón, en el umbral, muy pocos días y a los 18 días despierta en un hospital en el más allá y entonces cuando despierta ella no sabía si estaba viva o muerta. Pensaba que el hospital donde se encontraba era en la tierra pero como comienza a observar varios detalles diferentes entonces los espíritus le van a contar que su realidad ahora era del otro lado de la vida. Pero, ¿qué es lo que quiero decir que es interesante? Después de mucho tiempo ella preparándose, ella viaja para venir a la tierra y extrañaba a su familia extrañaba a sus seres queridos y en un momento en el libro es narrado que ella visita un cementerio donde un espíritu amigo le dice vamos a pasar por el cementerio y ella dice a mí nunca me gustaron los cementerios cuando estaba en la tierra encarnada nunca me gustaron y ahora que estoy desencarnada también no me gustan o sea ni siquiera quería pasar por el cementerio pero ella resulta como espíritu va al cementerio y observa que si había algunos espíritus no eran muchos pero si había unos espíritus algunos apegados a sus cuerpos que no querían dejar sus cuerpos pensaban que la vida terminaba allí en la materia la vida se acababa con la muerte del cuerpo físico entonces muchos negaban otros estaban arrepentidos querían si mejorar y observa caravanas de espíritus superiores que venían y los llevaban seres luminosos que los retiraban y los llevaban para otras esferas y también ve algunos con caras de burlones con todos despeinados con cuerpos muy muy feos que solo vivían reyéndose haciendo provocando y eso es lo que vemos es la realidad nuestra fuera del cuerpo físico es como ahorita te diría es más o menos sabes que Rafael como el tiktok o como el youtube cuando uno coloca un video alguna información hay de todo hay gente que dice me pasó lo mismo otros dicen no eso es mentira otro te va a decir jajaja o sea hay de todo hay los burlones hay los que lo toman serios los que han tenido experiencias parecidas los que tienen estudio y dan aporte o sea la realidad del mundo virtual es más o menos como la realidad del mundo espiritual hay los que se ríen hay los que critican hay los que agriden hay gente que solo habla palabras feas hay gente que le gusta hay gente que es estudiosa hay gente que ha vivido experiencias y quiere compartir entonces la realidad del mundo espiritual es más o menos con la realidad virtual hay de todo por eso es importante la sintonía los espíritus superiores mucho nos alertan que es importante que tengamos una vida correcta sana y en sintonía con los padrones del evangelio de Jesús y eso es interesante los espíritus recomiendan que en el evangelio de Jesús en las bienaventuranzas está el código de ética moral para nuestra vida seguir las pautas del estilo de vida que Jesús llevó sin esto irnos a algún tipo de religiosismo ni nada pero si las pautas que son amor pureza perdón caridad humildad paz misericordia alegría entonces bondad son las pautas de vida que debemos tener para que después que trascendamos este cuerpo y estemos en el otro lado ingresemos a esferas y a lugares mejores muy bien como para poder seguir entendiendo lo que nos estás diciendo Lucho sería bueno que la gente sepa se entere quién es Chico Javier porque tú has estudiado bueno no has viajado a Brasil has vivido vives ahí 30 años una cosa así has tenido contacto con grandes yo diría hombres notables sabios pero a la vez que tienen poseedores de un psiquismo extraordinario o sea que son médiums o como santos en vida algunos de ellos por los prodigios que han podido establecer en Brasil en sus ambientes uno de ellos es pues Dibaldo Franco Chico Javier que bueno nosotros lo conocemos porque te seguimos vemos tus videos pero de pronto hoy siendo las 8 y 35 para toda la equipa que nos está escuchando a través de la FM a través de los 95.5 FM Radio La Única mucha gente que te está escuchando tal vez quien sabe por primera vez se preguntarán y quiénes son estos hombres tan interesantes que viven o han vivido en Brasil Chico Javier Dibaldo Franco no sé si nos puedes hablar un poco de ellos porque son importantes ok Chico Javier ha sido considerado la mayor antena paranormal de la historia de la humanidad que es esto es el mayor medium de todos los tiempos y mira es tan importante Chico Javier en Brasil que fue hecho un programa concurso para escoger el brasilero más importante de la historia entonces ahí estaban todo el mundo estaba Xuxa Pelé Ayr Donsena Santos Dumont el creador del avión entre tantos Yuselino Kubitschek un presidente muy famoso y otros y Chico Javier y había todos todos los brasileros votaban y Chico Javier fue el escogido de los millones de votos como el más importante brasilero y uno dirá pero quien es este hombre o sea este es un hombre que ha psicografiado o sea ha escrito 500 libros donde son narrados como es la vida del otro lado él tiene una percepción mediúnica o sea la capacidad de ver el más allá de ver a los espíritus en una forma impresionante tanto que hubo un estudio de los mensajes o sea él recibe que analiza los hermanos espirituales y él comienza a escribirlos con puño y letra y entonces hubo una universidad que lo estudió sus psicografías o sea sus escrituras y de las 5000 espíritus que pasaron y analizaron en grafoscopía o sea el análisis de la firma con el espíritu cuando está desencarnado y cuando está vivo en la tierra o sea encarnado comparando llegaron a la conclusión que de las 5000 las 5000 eran idénticas o sea tuvo un margen de error de 0% 100% de igualdad en la firma en la hora de recibir los mensajes colocando aparte de eso Chico Javier pues ha psicografiado varios libros uno de ellos se llama Nuestro Hogar Nuestro Hogar es un libro que narra la vida de un médico que murió y del otro lado de la vida te cuenta cómo es el más allá y este libro es tan importante más de un best seller más de 2 millones y medio de ejemplares vendidos se transformó en una película que se llama también Nuestro Hogar y esa película mira que interesante el primer fin de semana un millón de personas la vieron en el cine y después más de 4 millones y en esa época o sea 2010 se convirtió en la película más vista de Brasil de todos los tiempos después ya otras películas vinieron en fin y ahora se estima que más de 40 millones de personas la han visto en varios países esto apenas hablando de algunos números de Chico Javier que se transforma en un ser muy querido por su vida muy simple todo el dinero que recibió lo donó a obras sociales de caridad hospitales orfanatos asilos y Chico Javier hoy es referencia máxima de espiritualidad en Brasil ahora sus libros son estudiados conocidos mejor y cada vez surgen más informaciones porque leer 500 libros no es todo el mundo que tiene esa posibilidad pero analizando son libros de historia libros del mundo espiritual novelas poesías e incluso infantiles que han sido escritos a través de este medio sensacional y Chico Javier tiene un guía espiritual que se llama Emmanuel Emmanuel ha sido el padre Emmanuel de Nóbrega o sea el sacerdote jesuita que llegó a Brasil y descubrió ayudó a los indígenas brasileros para que no sean esclavizados de la colonia portuguesa los defendió y él es el pionero en llegar a una ciudad donde se le aparece el apóstol al apóstol Pablo y le dice esta ciudad va a ser la mayor ciudad de América del Sur y la mayor ciudad donde el cristianismo crecerá mucho aquí y en homenaje a esta visión es creada la ciudad de San Pablo que es la ciudad con más de 30 millones de habitantes o sea sabía es gigante o sea el estado de San Pablo es más que todo el Perú junto entonces y es una ciudad inmensa y ahí hay billares de iglesias tanto evangélicas cuanto católicas cuanto espíritas y entonces se convierte en esta realidad y este señor el padre titular de Chico Javier que en vida pasada muy anteriormente había sido un senador romano de la época de Cristo un senador que vivió en Roma su hijita estaba enferma entonces tuvo que irse a mudar hacia la palestina la región de la palestina donde su esposa no va a tener muchos esclavos en la época los romanos pues tenían esclavos y este senador tenía varios esclavos y la esposa va a escuchar que las esclavas eran cristianas eran seguidoras de Jesús y ella comienza a escuchar de Jesús nunca había oído hablar y ella se sensibiliza con el mensaje de amor de Jesús y le va a contar a su marido que había un profeta muy importante que se llamaba Jesús pero el senador romano Emanuel en esa época se llamaba Emanuel él no le da la mínima que me importa aquí hay muchos profetas ese profeta Jesús debe ser uno más pero resulta que su hija está muy enferma o sea ellos se mudaron de Roma para Palestina porque el clima de Palestina le dijeron los médicos que era mejor que el de Roma entonces se lleva la familia para allá a él no le gustaba la Palestina preferían Roma senador romano vivía en Roma mejor pero por la hija se mudan y resulta que la hija está muy muy enferma y ya no te da tiempo para traer médicos y entonces él dice será que este profeta es de verdad es bueno y este senador romano Emanuel sale a un lago y en el lago en la noche comienza a pensar que hago dice o sea pide a los dioses romanos que ayuden a su hija porque esa noche se está yendo se está muriendo su hija y en ese instante veo alguien se le acerca y él cuenta que se congela no consigue moverse y el ser que se le aproxima en el propio Jesús que le dice no tu hija ya está curada y pasa de lado y él está congelado sin poderse mover delante de la impresión de haber visto a Jesús frente a frente y una vez que pasa esto cuando él regresa a la casa ve que su hija estaba en salud se había curado es la única vez que lo ve a Jesús y él va a escribir una carta para el 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 emperador de Roma donde va a describir cómo es Jesús porque en esa época él es conocido como el senador Publio Lentulus entonces esta carta es la única carta de escritura que existe aparte de los evangelios de la realidad de Jesús en la tierra miren que interesante entonces este senador no es nada más y nada menos Publio Lentulus Emanuel el guía de Chico Javier entonces estamos hablando de este espíritu muy muy elevado muy importante que ha dictado los trabajos a través del medio Chico Javier entre otros espíritus pero este sería su guía espiritual entonces creo que me alargué un poquito un poquito pero para para poder hacer una contextualización de que estamos hablando de un medio un canalizador o sea un medio una persona que puede estar conectado con el más allá de una capacidad impresionante de una capacidad mediúnica sensacional Chico Javier inclusive hay una película la pueden ver en YouTube está en español creo ya subtitulada si y bueno aprovechando tu presencia fin de año profecías ojo a que no no hemos entrado al tema todavía el tema central de esta entrevista sino que es una introducción para todos los que nos están escuchando a través de radio la única 95.5 FM hoy estamos en viernes viernes de terror recordemos que estamos en viernes de terror estás escuchando así es amigos bueno este es nuestro formato un formato todos los viernes estamos compartiendo con un entrevistado y hoy el programa está de lujo porque está recibiendo a Luis Jurribas él es escritor divulgador de la doctrina espírita de Alain Kardec de Brasil acaba de llegar acaba de bajar no tiene ni 24 horas en Arequipa y ya está aquí en la cabina de la radio para responder algunas preguntas y como viene fin de año y te decía Luis Lucho cuéntanos un poco sobre las profecías de Chico Javier porque por ahí vimos en internet algunos documentales y Chico Javier empezó a hablar un poco de los extraterrestres por otro lado también nos hablaba de la posibilidad de una guerra mundial acabamos de venir de un tema tan tremendo como ha sido el COVID entonces y ojo a la carrera espacial porque mientras todo esto va ocurriendo hay una guerra bueno en el buen sentido sería una una carrera espacial entre las grandes potencias por conquistar la luna Marte los viajes interestelares y por otro tenemos la inteligencia artificial pero eso vamos a dejarlo para un ratito más allá pero todo lo demás yo quisiera que nos hagas un balance de estas profecías de Chico Javier que las dio creo que en la década de los 50 60 para que nos ilustres por favor Lucho ¿cómo ves el mundo 2023 ya para el 2024 a la luz de Chico Javier? a ver voy a responderte por las informaciones que tenemos estos próximos años son muy difíciles para la humanidad muy difíciles 24 25 tal vez hasta el 27 ya son años muy difíciles para la humanidad tenemos un peligro latente de una guerra de conflictos grandes principalmente para el hemisferio norte o sea los países más desarrollados nuestros territorios de América del Sur estamos más protegidos pero de todas maneras hay un eminente peligro situación bien delicada esperamos que pasemos esos años y el mundo espiritual puede interferir junto con los hermanos extraterrenos para que esta etapa de peligro atravesemos y no lleguemos a un conflicto global va a depender mucho de nuestra libertad y el bueno o mal uso que hagamos de nuestra tecnología y ciencia sobre Chico Javier lo que te puedo contar es lo siguiente en 1971 el medio Chico Javier participó de un programa de televisión nacional en Brasil y lo interesante es que al lado de él estaba su guía espiritual Emmanuel entonces los periodistas le hacían preguntas sobre muchas cosas como por ejemplo el contacto extraterrestre cuando se dará le preguntaron literalmente si nuestra humanidad la tierra entrará en contacto con civilizaciones de otros mundos miren que pregunta le hicieron y el medio Chico Javier responde que su guía espiritual Emmanuel estaba allí al lado y Emmanuel decía que si vamos a llegar a tener contacto con seres de otros planetas eso va a ser una realidad y esto va a marcar un cambio total en la historia del mundo porque vamos a descubrir que nunca estuvimos solos ya estuvimos siempre acompañados y más aún vamos a descubrir que todos los planetas del universo están habitados no necesariamente con cuerpos físicos como este también pueden ser cuerpos espirituales no más intraterrestres intraterrestres y también dentro de la tierra entonces vamos a descubrir una serie de cosas pero lo interesante es que esto va a ocurrir y esto va a marcar el periodo de paz definitivo en la tierra y va a obedecer estas etapas y eso hay que tener mucha atención porque algunas personas han sido muy precipitadas diría yo han hecho una traducción no correcta entonces dicen ah pero Chico Javier dijo de que en 2019 se contactaba eso es lo que dijo vamos a decirlo literalmente con una mejor traducción para no cometer errores primero no fue Chico Javier fue su guía el que dice le dice así mira en 1971 le dice 150 años después que el hombre pisó la luna o sea en 1969 si en 50 años no tenemos una guerra de exterminio o sea una guerra mundial nuclear global si no tenemos entonces la tierra entrará en una final de una etapa porque esa etapa termina en 2050 o sea mitad del siglo la tierra termina una etapa de transición del planeta va a entrar una etapa luminosa a partir de la mitad del siglo por 28 mil años un mundo regenerado que en las doctrinas católicas o en la tradición o en la tradición o en la tradición se habla de la Jerusalén celeste la nueva era el banquete que Jesús promete la alianza que Dios promete al pueblo o sea tiene varios nombres son sinónimos la gran fiesta el gran banquete en fin tiene muchos nombres pero esto se refiere a un nuevo periodo de la humanidad y principalmente periodo de paz contacto también con extraterrestres entonces el guía espiritual de Chico Javier le va a decir que tienen que ocurrir estas etapas la primera se tiene que descubrir agua en la luna y entonces imagínate Rafael en 1971 ya los astronautas fueron a la luna todo desierto y decir eso dos años después pero parecía una locura agua en la luna o sea ya dice 50 años después no haber guerra y si esto pasa se va a descubrir pues agua en la luna dos tiene que haber una nueva corrida espacial o sea las inversiones de las agencias espaciales o de varias naciones o propios humanos realizar nueva corrida espacial hacia la luna es una segunda etapa tercera etapa una vez que se llega a la luna crear las ciudades cristal son ciudades que van a ser montadas y para eso es necesario usar los propios elementos que habrá en la luna como hierro minerales para que que permita vidrio para permitir la construcción porque no vamos a llevar aquí de rafael este cemento yura para no pesa mucho pesa mucho pesa mucho imagínate no que cosa entonces cemento yura cemento yura haciéndole propaganda haceros arequipa pronto que nos auspicien que nos auspicien ok muy bien lana de lanificio no se si mas hay chocolates ibérica mira estamos haciendo propaganda a todos la tienda de imágenes entonces y claro regalos de la tienda de imágenes para todos entonces no va a ser muy fácil transportar de aquí para allá pero si ya emmanuel le dice que se van a encontrar en la luna los elementos básicos para la construcción de estas ciudades de cristal o ciudades este no que bases lunares viene después otra etapa la próxima etapa va a ser de crear observatorios en la luna para ver los otros planetas y allí en esa etapa se van a montar bases para salir naves de la luna o sea de la tierra luna ok pero de allí van a salir las naves para visitar otros planetas obvio que sería marte o tal vez venus no se serían los más próximos los más cercanos y en ese momento cuando los humanos hayan salido de la tierra rumbo a otros planetas es allí en ese instante que los hermanos extraterrenos van a aparecer ya de una forma contundente no es que ya no aparezca aparecen pero aparecen en sueños aparecen canalizaciones aparecen con pequeñas visiones uno u otro avistamiento una u otra observación pero a partir de ese momento cuando salgamos de la luna con ya naves para ir a otros planetas es el momento clave para que todos los extraterrenos que ya están en la atmósfera de la tierra aparezcan de forma definitiva y se establezca el contacto entre las civilizaciones y Emmanuel compara esto que va a ocurrir como las vísperas es cuando Cristóbal Colón estaba por llegar a América y Emmanuel dice que cuando Colón quería venir a América en Europa se pensaba pues la tierra era plana no era redonda que solo había humanos de ese lado no se sabía bueno ahora también se sigue pensando que la tierra bueno algunos todavía pero no sabían que había otra humanidad del otro lado del planeta mira que interesante había otros continentes y a pesar de todo esto Colón pues llegó a unas islas unas puntitas no llegó a la orilla o sea no hacía ni idea de que había América del norte central del sur con animales faunas o sea no tenía ni idea que había cóndor que había alpacas cuy que había en el norte bisontes oso polar o sea no tenía ni la menor idea lo máximo que llegó a las orillas de unas islas del Caribe pero mira Emmanuel cuenta que Cristóbal Colón tenía esta intención porque tenía esa misión de reencarnatoria y él va a pedir ayuda a las cortes europeas y todo el mundo le decía es una locura vas a gastar naves tripulantes en esa época era muy caro hoy diríamos que no pero eran tres barcos en esa época quien va a ser el loco que te va a dar estos barcos y finalmente consigue el apoyo de los reyes católicos Isabel Isabel la católica y el rey de Aragón entonces consiguen darle lo financian con la pinta la niña de la Santa María y Colón reaccioniza sus expediciones y ustedes saben que en el viaje de ida casi lo matan a Colón porque tres meses y nada que locura entonces tenía y Colón pidiendo un poquito más de tiempo por cierto Luchito vio ovnis ¿verdad? vio ovnis vio Colón vio ovnis claro si está en la bitácora de Colón cuando estuvo por el Caribe por el Triángulo de las Bermudas ah mira es un dato bueno porque mira Colón cuando llega a las Américas claro no sabía que era América pensaba que era la India o sea Catay Cipagua y Catay pensaba que estaba dando la vuelta al mundo porque él quería realizar más o menos la aventura de Marco Polo o sea era ir a la India pero por el otro lado o sea India China pero él regresa y trae habitantes en fin bueno la historia de Colón es tan interesante porque el espíritu de Manuel a través de Chico Javier va a decir que es exactamente lo que estamos viviendo ahora lo va a comparar y va a decir que mucha gente en la tierra va a decir ah pero para que irse a la luna si tanta gente pasa hambre aquí en la tierra en África en otros pueblos eso dicen mucha gente va a ser contraria para que entonces para que gastar tanto dinero Emmanuel dice que nosotros tenemos que ver que este viaje espacial que toda inversión colocada en la corrida espacial va a ser multiplicada por 3 4 veces porque esto va a traer la paz definitiva al planeta porque gracias a esta corrida espacial nos iremos a la luna tendremos el visto bueno del mundo espiritual tendremos el contacto definitivo extraterreno y tendremos por consecuencia la paz definitiva en la tierra y esto va a traer un proceso de evolución un marco nuevo y el ser humano va a descubrir que nunca estuvo solo que siempre estuvimos acompañados hacemos parte de una gigantesca familia universal y que estuvimos siendo observados por milenios apenas todavía no merecíamos ese despertar entonces vamos a descubrir que éramos pequeñitos delante del universo y había muchos seres luminosos observándonos todo el tiempo así como sabes que Rafael yo me acuerdo cuando veía en el jardín aquí en Arequipa cuando era niño el jardín veía unas hormiguitas no sé si te ha pasado cuando uno levanta una piedra claro había unos chanchitos no sé si se paltean sí y andan para un lado para el otro pero yo me puse a pensar no hay ni una hormiga que mire para arriba y diga ah hay alguien aquí que levantó la piedra no no simplemente obedecen a autómatas y van para un lado para el otro en fin es más o menos así los humanos pocos son los que levantan la mirada para arriba y dicen aquí hay algo aquí hay alguien o alguien hay personas seres aquí que están moviendo las cosas la mayoría de humanos muy autómata o sea come duerme hace sexo y come de nuevo escucha sus músicas su rico reggaetón su rico reggaetón pero no sale de eso no sale no sale de eso y la tierra se está preparando para una etapa nueva de seres fantásticos iluminados inteligentísimos con tecnologías avanzadísimas para entrar en contacto y nos ven como primitivos nos ven como este no sé que te digo neardentales no o sea mal nos preocupamos de de hacer algo más allá del cuello para arriba o sea nuestras funciones intelectuales artísticas espirituales más estamos del cuello para abajo o sea las tres funciones básicas sexo alimento y dormir la pereza entonces estamos en un momento muy crítico pero entonces chico Javier compara el trabajo de Marco Polo con lo que perdón de Cristóbal Colón con lo que estamos por vivir ahora y estamos muy cerca porque si no hay guerra mundial o sea cuál es el peligro de la guerra mundial que las armas el dinero van a detonar pues todo lo que Elon Musk y toda la ciencia que está haciendo en Europa la NASA en China todos los países están gastando dinero invirtiendo de verdad dinero para irnos a la luna entonces en una guerra pues esto lo postergaríamos años tal vez a las décadas ¿no? algo que está muy cerca si no hay guerra mundial pues nos vamos a la luna y ahí se dará el proceso para que a la mitad del siglo finalmente tengamos pues el inicio ahí sí la chance de iniciar el proceso de contacto extraterreno no sabemos si será antes será después en 2080 2060 no sabemos la fecha exacta porque depende de factores depende de etapas ¿ok? y otra cosa más también Rafael es interesante es que o sea Cristóbal Colón en su vida pasada había sido Marco Polo por eso la reencarnación la reencarnación de Cristóbal Colón fue en su otra vida Marco Polo sí en el año 1200 cuando Marco Polo viaja de Italia hacia este Zipango y Catay o sea China India y va a llegar con su papá con su tío ¿no? y lo secuestran pues ¿no? los mongoles habían tomado este la China ¿no? y el nieto o el hijo de Gengis Khan Publai Khan ¿no? lo tiene y Marco Polo era genial porque él sabía narrar conversaba muy bien entonces le pide que se quede ahí lo invita lo invita por 17 años no se puede ir el pobre porque para irse necesitaba pues gente que lo proteja porque atravesar era la barbarie 1200 imagínate necesitaba ayuda pero cuando ya está viejito pues ¿no? Publai Khan ¿no? el jefe ¿no? le dice ¿sabes qué? ya mucho tiempo he estado aquí regresa cuéntale a tu pueblo cómo es la China cómo es este mundo y ahí regresa Marco Polo hace sus viajes ¿no? cuando llega le llega pues Marco Polo llega a Italia cuenta todo el mundo ¿no? a Venecia cuenta la gente de Génova ¿no? les cuenta iba a fallecer pero y todos se reían ¿no? se reían ¡ah! una muralla ¿qué cosa? fuegos artificiales les cuenta ¿no? que hay como cohetes de pólvora que hacen luces en la noche ¡ah! la gente se reía ¿no? no he visto animales gigantes ¿no? los elefantes ¿no? que narraba la gente ¿no? se burlaba de Marco Polo y decía ¿no? que todo lo que había visto en China ¿no? crea se queda como un mito ¿no? pero después años después se va a ir comprobando todo eso entonces Marco Polo 1200 y poco desencarna reencarna dos siglos después y va a ser conocido como Cristóbal Colón entonces él ya traía de su bagaje de vida pasada ese recuerdo de haber pasado por India por China entonces era su ansia de volver a estos pueblos pero no se podía porque el muro de Constantinopla había sido tomado por los moros entonces Europa necesitaba un camino diferente y atravesar África pues era difícil entonces él dice no hay mar vamos a atravesar por el mar o sea ya no traía este gran ser Marco Polo después Cristóbal Colón va a reencarnar futuramente va a ser un sacerdote va a reencarnar en Brasil y él va a ser el padre por lo menos el idealizador del balón el primer balón que se levanta en el aire con helio con gas después en 1600 y poco no me acuerdo ahorita el nombre de él en 1800 reencarna en Francia y va a ser uno de los hermanos Montpellier que va a crear ahora sí el balón el primer balón humano y en final del siglo XIX va a ser conocido como Santos Dumont el padre del avión luego está prevista su reencarnación ya para ahora tal vez ya reencarnó esta década porque hará parte de la primera expedición que salga de la tierra hacia otro planeta o sea va a ser un super astronauta o sea se viene el colón de astronauta ahora sí es un espíritu con una te diría un bagaje de expedición de aventura y a este tipo de espíritus vienen reencarnan y se les da esas tareas o sea algunas personas preguntan pero siempre reencarnen famoso no no siempre pero lo que pasa es que él trae esta ya viene no puede bajar entonces por ejemplo aquí mi amigo Rafita ya tiene contacto extraterrestre antes de venir a la tierra reencarna ya voy a reencarnar mínimo en la 95 si estamos en la 95.5 reencarnaré en la 96 ya no no más abajo ya trae uno ya ya viene y mira que interesante estaba haciendo un análisis Rafael hay mucha gente que viene de otros planetas y reencarnan en la tierra algunas veces otras pocas veces algunos hace muchos siglos y uno extraña a estos mundos que eran mejores y fuimos retirados a la tierra otros no no tienen nada le extrañan nada tal vez no han tenido experiencias en otros planetas y otros como una forma de añoranza se quedan mirando las estrellas estudian astrología astronomía hay una hay una forma de un sentimiento de extrañar su mundo perdido no entonces a través de la psicografía de Chico Javier sabemos que muchos espíritus vienen a la tierra reencarnan aquí comisiones tareas otros han venido por millares millones hace 28 mil años y esos son los llamados exilados de Capela entonces una buena parte de la humanidad si hacemos una terapia de vidas pasadas hace 20 mil años más o menos 28 mil su origen no sería de la tierra entonces mira que interesante estamos en un mar aquí de gente unas personas pueden decir no este este de aquí está el reloco pero mañana más tarde más loco el que lo he invitado porque más tarde vamos viendo y las experiencias fuera del cuerpo ¿sabes que es interesante Rafael? cada vez más personas tienen experiencias más personas tienen relatos más niños vienen reencarnando con media unidad y lo que antes era raro ¿no? ahora va a ser común y cada vez está siendo más común las facultades psíquicas mentales mediúnicas y los contactos con los hermanos extraterrestres más comunes ahí vamos ahí vamos muy bien vamos a la pausa de la hora regresamos de inmediato para seguir conversando con nuestro invitado que ya entramos entonces en el tema central de esta noche que es ¿se puede establecer la comunicación vía aparatos electrónicos con el más allá pero también con los extraterrestres? ¿cómo es esto? entonces venimos vamos a una una pequeña pausa publicitaria regresamos de inmediato y entramos en materia y entramos en materia